Hola a todos, aquí en el 75 un nuevo video para el canal. Algo que quería traer era, ¿Cómo conseguir las nuevas skills? Bueno, antes de empezar el video quiero enviarle un saludo a... De Rafa a Matanups y a Oscar CS. Bien, ahora vamos con el video. Bien, ¿Cómo comprarse esta skin antes de la salida oficial? Bien, como se pueden ver ya compré una que es la ardilla. Viendo si funcionaba y si funcionó chicos. Si me entienden aquí está, funcionó muy bien. Bien, lo primero que tenemos que hacer es adelantar la fecha, digo lo primero no, lo último, lo que sea. Bien, lo que tenemos que hacer es adelantar la fecha de nuestro celular o computadora al 23 de este mes. Ok, 23, ya, simplemente. Y, si ustedes quieren, cuando, después de adelantar los 23, pueden comprar la skin, atrasarla ahora y seguir esto de otoño aquí, como dije. Está pero muy bien, muy bien, el truco se los recomiendo. Bien, voy a comprar ahora el de bellota que quería comprármelo. Aquí estamos. Bien chicos, funciona excelente, el truco es más, se lo voy a probar aquí. Hay mucha gente que ya lo hizo. Espero que les guste. Recuerden dejar like si funcionó el método. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios. Espero que les guste, de verdad. Por mí el método está funcionando 100%, no sé a ustedes cómo le está funcionando, pero muy excelente. Sin lag y sin nada. Nada que yo haya habitoso, pichoso, que sea nada. O sea que, no había pasado antes. No. Creo que, es el mejor método para ganar la skin. Así. De, antes de que salga oficial. Bien. Bien, espero que les haya gustado el video. Por favor, dejen like si les ayudó. Cualquier duda en los comentarios. Bye. Bueno, estando después hablamos de eso.